Siempre es importante recordar la historia. Cicerón decía que era la madre de la vida. ¿Qué es lo que significa esta cuarta transformación? Significa dar por terminado el periodo neoliberal, los 36 años de política económica neoliberal. No solo por razones políticas o ideológicas, sino fundamentalmente por juicio práctico, porque ese modelo no dio buenos resultados. En 36 años, ni siquiera en términos cuantitativos, se produjeron cambios en beneficio de nuestro pueblo. Ya no podemos seguir con un modelo ineficiente que solo benefició a una minoría, empobreció a la mayoría del pueblo, obligó a millones de mexicanos a desterrarse, a emigrar, a irse a buscar la vida a otras partes, a buscar algo que mitigara su hambre y su pobreza. Se obligó a millones de mexicanos a trabajar en la informalidad, buscándose la vida en lo que se pueda y que también llevó a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales. Que ese modelo económico fallido fue el que precipitó el problema de la inseguridad y de la violencia. Entonces, ya no vamos a seguir con esa política económica. ¿Cómo han sido las políticas económicas en otros tiempos? Esto que se conoce como neoliberalismo ya se aplicó en una etapa en nuestro país, en el porfiriato. Por eso, neoliberalismo es neoporfirismo. Fue el regreso a ese modelo. Y hasta coincide en el tiempo de duración porque Porfirio Díaz dominó 34 años y el periodo neoliberal tardó 36 años. ¿Qué hubo después del porfiriato con la revolución? Pasando la etapa de confrontación, de violencia, de la revolución, hubo una política económica que produjo crecimiento y progreso desde los años 30 hasta los 80 del siglo pasado. 40 años la economía creció a una tasa promedio anual del 6%, no el 2 como en el periodo neoliberal. 6% y por ese crecimiento económico se hicieron muchas obras de infraestructura. Esto que estamos constatando. Toda la infraestructura hidroeléctrica del país, la infraestructura ferroviaria se consolidó a partir de la expropiación petróleos mexicanos. muchas obras importantes. Y se logró que este modelo funcionara sin tantos desequilibrios macroeconómicos, sin endeudamiento, sin inflación, sin devaluaciones. Bueno, la etapa que nosotros estamos iniciando va a ir hacia allá a que logremos más crecimiento económico con estabilidad macroeconómica, financiera. Crecer sin inflación, sin devaluación, sin seguir endeudando al país. Hace unos días un alto personaje de la política, del antiguo régimen, de los que se acaban de ir, decían y cómo le va usted a hacer de dónde va a salir el presupuesto, de dónde va a salir para financiar las obras. Decía, fíjense lo que son las cosas, las paradojas de la vida. No les dio tiempo a ustedes a llevarse todo y nos va a salvar nos va a salvar la gran obra de los gobiernos postrevolucionarios. Esto y lo que nos dejaron es periodo neoliberal para ser un símil es como el que asalta un banco y está metiendo el dinero en costales, en la bóveda y de repente suena la alarma y ya no les da tiempo de llevarse todo. Y con lo que nos dejaron con eso vamos a rescatar a nuestro país. Miren lo extraordinario que no hayan podido privatizar las 60 hidroeléctricas. Las líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad que son de la Nación. Y esto mismo aplica para Pemex. ¿Saben cuánto entregaron de contratos? Dando mucho el 20% de todo el potencial petrolero que tiene México, que tiene la Nación. Pues con eso vamos a sacar también adelante la industria petrolera con lo que dejaron. En el caso de los ferrocarriles privatizaron todo, pero me dio un gusto, no saben cuánta satisfacción, alegría enterarme que el ferrocarril del sureste no lo habían podido entregar, tampoco el del ismo. Y ahora como tenemos esos tramos de ferrocarril y tenemos el derecho de vía, ahí va el Tren Maya para sacar adelante al sureste. ¿Cuál es la propuesta para generar más energía ELEC? Como aquí lo mencionó el licenciado Bartlett, primero acabar con la corrupción o la impunidad, porque el neoliberalismo significó un programa de desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad, de cerrar las plantas públicas para darle preferencia a las empresas extranjeras que venden la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Ese es el meollo de todo el asunto, quedarse con el mercado. Esto comenzó desde la reforma a una ley secundaria en 1992 empezaron a entregar las concesiones a empresas particulares y éramos entonces autosuficientes y ahora se tiene que comprar la mitad de la energía eléctrica que se consume a precios elevadísimos que todo esto lo tenemos que revisar que muchos piensan de esto no se habla lo suficiente de que el subsidio es para el consumidor no se está subsidiando a las empresas particulares y esto no sucede en ninguna parte del mundo una cosa es comprar la energía y otra cosa es que además de comprar la energía a precio de mercado se les dé un subsidio eso no eso se va a terminar pero va a corresponder a los directivos a los técnicos de la comisión federal hacer una revisión una auditoría técnica administrativa a la comisión federal de electricidad y estamos haciendo un gran esfuerzo porque vamos a ahorrar vamos a evitar la corrupción y vamos también a hacer un gobierno austero para que el presupuesto nos rinda ya el gobierno no se va a ensimismar porque ahora el presupuesto es para el mismo gobierno todo el presupuesto se gasta en mantener al gobierno le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno es un gobierno mantenido y bueno para nada va a haber una política de austeridad republicana se dan cuenta ustedes que hay algunos que no les gusta porque estaban acostumbrados a ganar 600 mil pesos mensuales imagínense eso no eso se termina y me da gusto que esté aquí el diputado federal Mario Delgado porque ellos ya dieron el ejemplo van a bajar los sueldos en los altos funcionarios públicos y es una fórmula sencilla es justicia laboral se le va a bajar el sueldo a los de arriba porque se les va a aumentar el sueldo a los de abajo y vamos a ahorrar y por eso va a haber presupuesto para invertir la comisión federal de electricidad va a tener presupuesto para invertir el año próximo vamos a destinar ese recurso a lo que mejor convenga a lo que sea más eficaz todo lo que se dé de manera adicional de inversión pública a la comisión federal tiene tiene que aplicarse bien tiene que dar buenos resultados tenemos por eso que llamar a los técnicos a los especialistas a los trabajadores en activo y también a jubilados que tienen mucha experiencia que nos ayuden no vamos a poder revertir en el corto plazo este grave problema de la dependencia que se tiene de la compra de la energía eléctrica no va a ser un asunto a resolverse en el corto plazo pero ya tenemos que elaborar un plan para ir hacia la autosuficiencia como era antes que esta empresa pública ejemplar abastecía de energía eléctrica a todo el país eso es lo que tenemos que pensar y en el proceso en el camino se va generando la competencia para que así a quienes se les compra la energía también se les diga nosotros estamos produciendo y somos eficientes y vamos a competir en buena lid y nos tienes que bajar los precios y los consumidores van a ganar con esta política que vamos a llevar a cabo de fortalecer la Comisión Federal de Electricidad yo aquí dejo planteada una idea que deberán ustedes considerar tomar en cuenta como muchas otras pero creo que estas hidroeléctricas que Angostura que Chicoacén Malpaso Peñitas y las 60 hidroeléctricas del país pueden producir más energía si se modernizan que esta hidroeléctrica en efecto se hizo en la época de ese gran presidente Adolfo López Mateos que fue el que nacionalizó la industria eléctrica y lo recordamos que éramos niños en Chiapas gobernador León Brindis en Tabasco un gran gobernador Carlos Madrazo y en esta obra trabajaron ingenieros como Leandro Rovirosa acaba de fallecer y lo lamenté mucho Nacho Rubio que estuvo también trabajando aquí mucha gente trabajando aquí para la construcción de esta presa bueno se hicieron estas grandes obras hace ya algún tiempo y desde luego que han habido avances tecnológicos si ya tenemos aquí el embalse si se tiene el agua por qué no pensar en modernizarla esta y las otras hidroeléctricas y producir energía limpia porque la energía que se produce con el agua es la más limpia de todas la que menos contamina y la más barata todo esto de la producción de energía con gas tuvo que ver también con un negocio bien maquinado bien planeado por eso tenemos que pensar en la modernización de las hidroeléctricas como una opción como una alternativa explorar la posibilidad de modernizar la generación de energía el sistema de turbinas para utilizar el agua utilizar toda esta infraestructura además sería ya muy difícil muy complejo estar pensando en construir nuevas hidroeléctricas ya es mucha la oposición desde luego en la mayoría de los casos con justicia pero también en otros casos por intereses ya no se pueden construir hidroeléctricas como esta es muy complejo hay mucha oposición de ambientalistas y también de los que no quieren que se fortalezca la empresa pública por eso si ya tenemos esto si ya se tiene gracias a lo que hicieron los gobernantes de la época por revolucionaria si ya se tiene toda esta infraestructura vamos a potenciarla vamos a modernizar estas plantas y que se frene esa ya es una instrucción el desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad no se va a cerrar una sola planta más se acaba la política de estar cerrando las plantas de generación de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad y también si hay competencia y libre mercado que quienes se encargan de la distribución de la energía actúen con rectitud parejo no es que de repente no se turbina en Malpaso o en Chicoacén porque se le está dando más oportunidad a las empresas privadas no trato parejo estamos iniciando una etapa nueva lo dije el día primero de diciembre no se trata de un nuevo gobierno se trata fundamentalmente de un cambio de régimen por eso hablamos de una transformación no es más de lo mismo no es gatopardismo eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual esto es algo nuevo que se inspira en lo mejor de nuestra historia nacional 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 Gracias por ver el video.